Como ya lo vieron en el título, estaremos conversando en esencia sobre las formas más fáciles y rápidas de inmigrar a Canadá. Por cierto, hoy les voy a responder las 7 preguntas más usuales y más hechas con respecto a Inmigración Canadá que tú puedas encontrar en los foros o en los comentarios de video. Yo estoy seguro que alguna de esas va a responderte alguna duda fundamental y te va a ayudar a poner los pies aquí. Antes de comenzar quiero contarte que soy el representante de la Agencia de Inmigración Certificada por el Estado Canadiense Inmigrative.ca y allí nuestros especialistas te pueden atender en inglés o en español para tomarte de la mano y guiarte en cada uno de los pasos y procesos en cualquiera de los 80 programas de inmigraciones que tiene el Estado Canadiense. Así que cualquier cosa ya saben, Inmigrative y ahí te ayuda. Pregunta número 1 Nelson, ¿cuál es la forma más fácil de inmigrar a Canadá? Desde mi punto de vista yo diría que la más fácil es por medio de la Holiday Visa. Esto es un privilegio porque realmente la ponen fácil. El asunto consiste en lo siguiente El Estado Canadiense te da un permiso para que vengas a hacer lo que se te dé la gana aquí durante un año. En ese tiempo puedes trabajar en lo que quieras, en donde quieras. El truco es el siguiente Que vengas a una de las siguientes dos provincias La isla del Príncipe Eduardo o Manitoba Porque si trabajas allí Puedes a los seis meses solicitar la residencia permanente Es decir, puedes venir durante un año Pero con solamente seis meses de experiencia Ahí ya puedes solicitar la residencia permanente El problema Siempre hay un problema Nelson, ¿por qué siempre hay un problema? Yo no sé amigos La verdad es que yo quisiera ser el que hace las reglas Pero no soy yo El problema es que esto solamente aplica para los mexicanos Para los chilenos, para los de Costa Rica y para los españoles Ellos la tienen fácil por esa bendita Holiday Visa Pero si tú eres por ejemplo un venezolano que estás viviendo en Chile Y ya conseguiste la ciudadanía chilena Puedes acceder a ese Holiday Visa O si eres un colombiano que vives en México Estás de manera legal ahí y ya tienes la residencia o la ciudadanía mexicana También puedes acceder a la fulana Holiday Visa Por ese lado es lo más fácil y lo más rápido Porque no necesitas ni tanto dinero ni tanta vaina Hermano, eso es diciendo y haciendo por ese lado Hay otra opción que puede ser muy atractiva Que es la misma Visa pero para Australia Yo la recomiendo para las personas que quieran ganar dinero para luego Y para que su nivel de inglés Luego con esos dos requisitos llenos Pues bienvenidos a Canadá Pero ¿Cuáles nacionalidades pueden pedir la Working Holiday Visa para Australia? Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay También está España Revisa ahí Si tú eres de alguno de esos países Pues prueba Si lo que quieres es salir de tu país y mejorar tu calidad de vida Hermano Toca Quizás Segunda pregunta ¿Cuáles son las provincias donde todo es más barato y en donde es más fácil empezar desde cero? La vida a veces ofrece misterios ¿Por qué es un misterio? Porque casualmente Las dos provincias en donde es todo más barato y donde es más fácil empezar desde cero Son las mismas que ya nombré Que son la Isla del Príncipe Eduardo y Manitoba Aunque déjame decirte una cosa Probablemente la razón por la cual en esas provincias todo es más fácil Es porque esas provincias son las que más problemas tienen para retener a su gente Y por esa misma razón esas provincias tienen las rentas más baratas del país Porque no todo el mundo quiere vivir ahí Son hermosas y preciosas Aunque aclaro Una vez tú tengas tus papeles Tú puedes irte de ahí No es que te lo aconsejen Y si lo vas a hacer tienes que consultarlo antes No con un youtuber Que esos no saben nada Tienes que consultarlo con un consultor Con alguien que esté certificado Para que te diga bien Cómo es que tú lo puedes hacer Digo, en caso de que llegues ahí Y luego te quieras ir Tres Nelson, es fácil encontrar trabajo en Canadá Desde Latinoamérica Pero por favor, díganos la verdad No sea como esos que ilusionen e ilusionen Y lo único que quieren es que uno les pague Y no te encuentras nada Aquí tu amigo te va a decir la verdad Yo he conocido a varias personas Aquí, en la ciudad Por ahí, tomando café en la calle Que me saludan Y me cuentan su experiencia Y ellos me dicen Nelson, yo vine con trabajo Yo encontré trabajo Y estoy acá con mi familia Y mis hijos Y todo, bien Y yo les pregunto Ok, ¿y tú qué haces? ¿En qué trabajas? El 100% de ellos Me ha respondido siempre lo mismo Estoy en el área de la programación de sistemas No tienen que ser programadores profesionales Simplemente deben ser personas Que sepan hacer las cosas En esa área Y que en sus países Hayan tenido cierta experiencia Volviendo a la pregunta Te digo que Sinceramente Si tú estás en el área De la programación de sistemas Es relativamente fácil Y posible Pero si estás en otra área Es muy difícil Las cosas como son amigos Es posible Si tú estás buscando trabajo Desde Latinoamérica Yo no te quiero desanimar Siga intentándolo El que se lo propone Todo lo logra Pero la tienes más fácil Si estás en el área de los sistemas Yo quisiera no ser el ave Que siempre trae malas noticias Pero es que antes de querer decir malas noticias Yo quiero decir la verdad Y a veces la verdad duele a menos Así que es posible Pero es difícil encontrar trabajos de Latinoamérica A no ser que estés en el área de los sistemas Para ponerle un poco de orden a este canal He decidido que los sábados Van a ser videos relacionados con inmigración Y los martes van a ser cortos creativos Que tienen como propósito Entretenerme Así tú tendrás una idea clara Más o menos De qué se va a tratar el video Ahora sí Vamos con la pregunta siguiente Que está bien interesante Nelson ¿Cuál recomiendas más? Canadá Australia Europa Canadá Te lo juro Europa está bien Pero aquí están llegando todos los días europeos Cansados de la situación de allá Sobre todo los franceses Que encuentran que la vida en la provincia del Quebec Es más sabrosa que la vida en la bella Francia Australia Maravilloso país Pero conseguir los papeles allá Tarda mucho Aquí llegan personas Que yo mismo he recibido en el aeropuerto Que después de haber vivido 7 años en Australia No han conseguido su ciudadanía Y se cansan de remar allá Cruzan el Charco y Pin, Canadá Mejor sería Consigue la residencia y la ciudadanía en este país Y luego con tu pasaporte de Canadá Te vas por todo el mundo Como si fuera el patio de tu casa En cualquier parte te abrirán las puertas Y podrías vivir en Australia, Nueva Zelanda o Japón Pero con pasaporte canadiense Nelson, últimamente muchos youtubers Han hecho videos diciendo que se van del país ¿Tú te irás a ir del país? No, yo ya me fui Seis meses Quería volver a mis raíces Para poder comparar Para poder decir si de verdad es mejor allá o acá Por ahora no me voy a ir del país O sea, no Ya te puedo decir que estaba allá y estaba acá La tranquilidad de dejar tu teléfono ahí Y quedarte dormido Y saber que al despertar Tu teléfono sigue ahí Eso no tiene precio Lo que te quiero decir con esto Es que el mayor miedo y preocupación de uno cuando inmigra Es que termine por regresarse a su país de origen Pero francamente las experiencias demuestran Que si uno supera los primeros 24 meses Después de eso Ya no hay riesgo de que el aburrimiento O la no adaptación a la nueva vida Te hagan volver al sitio donde creciste Volverás de vacaciones Pero tu regreso ya nunca más volverá a ser definitivo Siguiente pregunta ¿Se puede vivir de hacer empanadas? ¿En Canadá? Es muy difícil que alguien viva solamente de hacer empanadas Pero últimamente Y después de lo que pasó en la pandemia En la que los restaurantes Que solo tienen cocina Y no tienen un sitio público donde la gente va Se popularizaron tanto Y empezaron a distribuir comida a domicilio También sé Que algunas personas latinoamericanas Están vendiendo comida latina Desde sus casas Es decir Consiguieron los permisos Adecuaron todo Y están distribuyendo todos los días Desayunos y almuerzos A distintos clientes que han estado haciendo Han desarrollado aplicaciones Y están viviendo de eso Así que la pregunta es ¿Se puede vivir de las empanadas en Canadá? No Las empanadas no Pero sí se puede vivir De la comida latinoamericana en este país Y cada vez es más fácil Con eso De los domicilios Siguiente pregunta Y ojo que esta es definitiva ¿Qué pasa con este cuadro? OK Hoy viene a buscar